Por segunda ocasión, el político Miguel Mora ha sido detenido por las autoridades de la policía. Esta vez el operativo fue fundamentado por el gobierno en base a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Eran como unas 8 o 10 patrullas, como unas 7 o 8 patrullas, no me acuerdo. ¿No daban ninguna implicación de la policía? No, y en cada patrulla habían como si estaban rodeados porque, o sea, a él, cuando él abra la puerta, pues lógico, lo empujan, lo encañonan, lo esposan, se lo llevan, lo montan y todo, pero como se quedan un montón y continuaban, pues, agresivos, violentando, entonces yo les pegaba gritos diciéndoles de que recordaran de que yo tengo un niño especial y que si mi niño convulsionaba, yo lo responsabilizaba a ellos, a este régimen de cualquier cosa que le pueda pasar a Miguelito, entonces yo me salía a gritarles eso, a decirles, y ya se lo están llevando, ¿qué más quieren? O sea, recuerden que ellos conocen muy bien y sabían que estaba aquel niño en la casa, ¿a dónde lo voy a tener? Chávez se mostró preocupada porque asegura no tener información precisa del sitio a donde fue trasladado su esposo. Yo lo único que me presenté en horas de la mañanita fue preguntar si a él lo tienen ahí, porque prácticamente es un desaparecido, porque como no te dicen nada, no te dicen, lo llevamos, hay una orden, entonces, y hay uno de dulce, como a todos, que se lo pudieron haber llevado al chipote, entonces ahí es donde yo voy a preguntar, y ahí me dijeron que no está la persona que da esas informaciones y que ellos no manejan, entonces digo, yo voy a ir más, no sé, pues, yo dije, no me dieron explicación, pues yo dije, voy a llegar otro día para ver, pues, esperar que pasen una hora, porque lo que uno quiere saber es si él está ahí, porque ni siquiera sé a dónde está. Tras la confiscación de su canal de televisión por cable en 2018, Miguel Mora decidió lanzar su aspiración presidencial bajo la venia del Partido Restauración Democrática, quien recientemente perdió su personería jurídica. Marcos Medina, Noticias 12.